La red uno siempre apoyando los grandes emprendimientos, Vanny Antelo muchísimas felicidades, Snobby en esta época de calor ya está en Santa Cruz. Así es, Snobby ya está en Santa Cruz junto con mis dos hermanas, después de nueve meses trabajando en este proyecto, por fin estamos en Bolivia y bueno somos representantes para todo Bolivia de la marca, así que felices porque ya este proyecto es una realidad. Y hago la invitación para que vengan estos días de calor a refrescarse con un delicioso raspadillo, también tenemos otras ofertas de productos como los granizados que tenemos en tres sabores que están espectaculares, los slashes que son las bebidas frappeadas, así que no solamente esta vez viene Snobby con raspadillos, hago la invitación para que vengan, nos visiten en la calle René Moreno, es Guinea Gaby, un beso. ¡Suscríbete al canal!